Tú fuiste el mejor mucho tiempo, Sullivan, pero eso se acabó. ¡Y no sufras! ¡Yo cuidaré con gusto a la niña! ¡Ya no te tienen miedo! Creo que ya no tienes trabajo. ¡Eso, Soli! ¡Venga una curva! ¡Ya lo tienes! ¡Más por más! ¡Viene! ¡Venga una más! ¡Una más! ¡Lanza ahí! ¡Está fuera! ¡Mamá! ¡Se metió otro pez el lagarto! ¡Otro pez el lagarto! ¡Dámela pa' la pena! ¡Dale, mamá! ¡Saca el pez el lagarto!